de este título campeón suramericano de la juventud aquí en Rosario 2022, ¿qué significa eso? Yo diría que esto significa más que una victoria, un sueño hecho realidad. Desde que llegué aquí, desde que me monté en ese avión e hice mi maleta, yo miré pues no solo una maleta, sino una maleta de una ilusión y era llevar ese oro para Colombia. Y pues creo que en este momento, creo o no, lo aseguro que fue hecho en realidad ese sueño. Un sueño muy bonito que creo que todos los colombianos estamos orgullosos de eso. ¿A quién va dedicado este sueño de Juan? En especial a mi Dios, a mis abuelos y pues a mi entrenadora Zulay Maramendis. ¿Qué viene para Juan después de estos terceros Juegos Suramericanos de la Juventud? Bueno, primero diría que llegara a Medellín, Colombia, celebrarlo. Bueno, claro, también ir a Urabá, a mi tierra, a celebrar con todas esas personas que siempre han estado apoyándome en todo este proceso. Y pues después espero clasificar a Brasil, al evento suramericano Sur-18. Ojalá que se dé así y que en el favor de Dios, todos esos sueños y esa maleta de sueños que está construyendo Juan se den. Finalmente, ¿cuál es el mensaje para el departamento de Antioquia y para Colombia que ha estado apoyándote en este lindo proceso acá en los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud? Bueno, a Colombia entero y el departamento. Mi gente, apoyemos más a todos nuestros deportistas. Bueno, cada día más se ve que nuestros atletas colombianos desarrollan más en nuestra disciplina. Y creería que somos dignos de merecer un apoyo, pues no digamos que está mal desde ahora, pero quizás mejor. Felicidades Juan y de antemano a seguir cosechando triunfos. Gracias. Gracias.